Venga, dos, tres, dale para arriba, derecha, vale, para, 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 ahora empezamos con la izquierda, cógsela, Miguel, aquí la tenemos, la tenemos aquí, Sara, con la izquierda, pero es que no veo, no, izquierda, ahí, izquierda, no, pero no, pero no, no, pero no, vale, ya podéis empezar con tres. Vale, 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 ¿queréis hacer una rebritura? ¿Alguien quiere hacerlo con Miguel? Una parejilla, venga. Héctor, alguien, Mario. Es que ya no, ya están todos embarazados. ¿Cuándo te has colado de esa manera tan sucia? No, porque si yo iba antes de los primeros, lo único que ha ganado es 19. Voy a ponerlo mal. Bien, bien, bien. Vale, vale, está bien. Perfecto.